Con gran sorpresa se encuentra en la comunidad del sector del resumidero desde hace ya más de 20 días al ver que la quebrada de la onda se profundizó. El motivo se desconoce al igual que su destino, pues no han podido saber en qué parte está llegando el agua o a dónde está reposando. Hasta el momento se espera que las autoridades ambientales hagan la debida investigación. No se sabe a dónde está parando esa agua, o sea, digamos, también es como llamar a atención a las personas habitantes de la parte baja, por lo menos de Ollademonas, Boquerón, a ver si de pronto por allá ha resultado el agua, porque es una quebrada que siempre baja por lo menos constantemente unas 10 pulgadas de agua y se están perdiendo. Cuando llueve duro, que ahora crees que cayó un aguacero duro, duro, se fue, toda, toda se va en ese hueco, o sea, digamos, entonces el peligro es a dónde está parando esa agua, se está quedando depositada o está saliendo a algún lado, o entonces, y eso siempre es como la preocupación de las personas de ahí del sector. Hablé con un geólogo y pues él decía que hay que tener mucho cuidado con eso, porque esa agua o se puede estar quedando represada de pronto en algún socavón que hay en la tierra, o de todas maneras, si está saliendo a algún lado, ella va comiendo por debajo, o sea, digamos, ella va haciendo, si va socavando por donde vaya pasando el agua, entonces, de todas maneras, sea que esté saliendo a algún lado, o sea que se esté quedando represada, de todas maneras, ahí hay un peligro. En más de una ocasión, su comunidad ha hecho el recorrido de la quebrada para saber cuál ha sido el destino de todo este líquido. Está todo seco, todo, todo se secó de ahí para abajo, no aparece.